El uso que le hemos dado a Brain Companion, en mi caso, yo realizo todos los contratos que se firman en la compañía y nuestro modelo de trabajo siempre ha sido a través del contrato con una carátula que se resumen del corte. Brain Companion lo que me ha permitido es que en vez de ahora realizar solo la carátula, lo que yo hago es que yo me meto al contrato así a través de Brain Companion, pido el resumen y empiezo a comparar que el resumen del contrato converse y tenga la misma información respecto a la carátula que están presentando y en algún caso es que eso no ha sido así, lo cual nos ha permitido efectivamente ir mejorando estos procesos, cuestionar cómo se hizo esa carátula y además tener un instrumento más global del coche que se está firmando, uno ve sobre la carátula, uno ve en la parte, cambio cuando uno va directo en documento, efectivamente ve más cláusulas que las claves me había dado la cláusulas y la diseño de equipo. Bueno, respecto a nuestra experiencia con Brain Companion, creo que ha sido una herramienta que nos ha facilitado sobre todo en el proceso de aprobación, nosotros dentro de nuestra compañía teníamos un proceso bastante robusto a nivel de aprobación en distintas áreas usuarias, hoy día los aprobadores pueden a través de Brain Companion contar por un resumen o extraer nada que nos permita poder entender de mayor manera contratos, sobre todo cuando son contratos más extensos que no podamos revisar al 100% de la actualidad. ¡Gracias!